Un hombre murió mientras consumía bebidas alcohólicas en compañía de varios amigos, cuando repentinamente fueron atacados a balazos en Escobedo. La agresión ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la avenida Águila Real, entre Gruya y Gavilán, en la colonia Villas de San Francisco. En ese punto se encuentra una vulcanizadora en donde cinco hombres consumían bebidas alcohólicas. Al tiempo en que una mujer descendió de una camioneta Cherokee y trascendió, se dirigía con ellos. En ese momento, tripulantes de una camioneta dispararon contra el establecimiento de reparación de llantas, lo que provocó que el grupo de amigos corriera para refugiarse. Sin embargo, las balas alcanzaron a uno de ellos, el cual ingresó al establecimiento, aunque de manera tardía, pues ya había sido lesionado. Vecinos que escucharon los disparos pidieron el apoyo de cuerpos de rescate, por lo que acudieron a este lugar elementos de la Proxpol de Escobedo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía de Justicia. Al llegar al sitio, en la escena localizaron alrededor de 20 indicios, la mayoría de ellos casquillos calibre 9 milímetros. La mujer resultó con una herida de vale en el talón, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad. Sin embargo, el hombre, que únicamente fue identificado con el alias de El Hondeado, de aproximadamente 30 a 35 años de edad, ya había muerto. El personal de periciales recabó los indicios y buscó testigos a fin de determinar si el fallecido era el objetivo de los pistoleros o, por el contrario, únicamente buscaban atacar el establecimiento. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario Israel Santa Cruz.